En dos municipios del oriente antioqueño fueron incautados 400 kilogramos de pólvora. La más reciente incautación se produjo en el municipio de Abejorral, Vereda El Guaico, donde uniformados desmantelaron un depósito donde eran almacenados 500 kilos de pólvora, que en el mercado puede llegar a costar 18 millones de pesos. Por su parte, en el municipio de Río Negro fueron hallados 708 voladores, 72 pabellones, 300 papeletas y 24 tacos. En los últimos días se ha logrado la incautación de una tonelada de pólvora en el oriente de Antioquia, según informó el coronel Carlos Mauricio Sierra, comandante de la policía en Antioquia. En menos de cinco días volvemos a incautar otra fábrica clandestina de pólvora, donde incautamos media tonelada de pólvora y esto fue en Abejorral. En nuestras unidades de inteligencia y de policía judicial encontramos y evidenciamos que estaban fabricando estas clases de pólvora, lo que son pitos, voladores, mechas, todo esto que genera el daño también a la ecología y también a muchas personas que la manipulan. Con investigación criminal y fiscalía se avanza en investigación para establecer quienes estaban en el predio que era utilizado en Abejorral. Se estima que allí laboraban 10 personas. En otro procedimiento en las últimas horas se realizó la incautación de 300 kilogramos de juegos pirotécnicos en el santuario que eran transportados en un vehículo de encomiendas.